hola que tal gente como estan yo soy el diggy peter 7 bienvenidos a este nuevo vídeo de pack opening de los players of the week al parecer el último players of the week de esta temporada no creo que vengan más se acabaron las ligas a nivel internacional las más top así que gente estamos ante posiblemente como les digo vuelvo a repetir el último players of the week y vamos a todo el contenido que se ha venido esta semana tenemos los representantes especiales de las leyendas hay la caja de leyendas obviamente como saben para que los que no sepan gente acá en la bandeja de entrada están 33 tiros que te van a dar gratis así que vamos a recibirlo para los que no sepan y lo puedan ver están en la bandeja de entradas entran a la bandeja de entrada y lo pueden sacar ahí así que aquí están son tres tiros que te dan gratuitos porque normalmente esta caja son con 100 moneditas por cada intento y te van a la campaña de konami te van a dar tres intentos gratis así que vamos a ver las leyendas que hay 20% bola negra y vamos a ver rápidamente las leyendas que hay está el gran carl rumenage que es un tremendo jugador a su alemán una de mejores leyendas del juego marco van basten tremendo delantero también que ha salido ahora leyenda tenemos a pavel neto y que yo lo tengo a luis fijo a maldini crack tremendo back central de los mejores del mundo está firlo pudió el otro centralazo muy muy top reichard después está y que el casilla está david beckham este tremendo jugador también este no era la mejor emoción pero éste es la una de las versiones de beckham que tiene tres versiones no dos leyendas y un icónic momen patrick cliver que lo fichamos hace poco robert pires el del jugador del arsenal y si no me equivoco feryl jamber check given y john collard no hay está estos son los 15 leyendas que podemos fichar hoy en decisión de bola negra es leyenda asegurada así que para lo que quieran hagan sus tres intentos esos tres intentos gente lo vamos a estar haciendo en directo en estos días como sea en fin de semana siempre full directo así que en estos días estaré haciendo directo y ahí abriremos a ver si tenemos suerte como el último el último que pude abrir los tres intentos no lo iba a hacer en el último min segundo hice el un solo intento y perdí los otros dos y me salió del piero así que tuvimos suerte ahí pero vamos a lo que es este vídeo gente son los de ellos de esta semana la última semana de los jugadores destacados 100% bola negra y acá hay un jugador que me interesa un montón más esperemos poderlo fichar tenemos van a ver los jugadores tenemos ahí al gran pero emiré abomellán tremendo jugadora tremendo o me ama es un crack media 95 h está a su 18 niveles yo creo que es el es el abomeán machetado que ha salido en el juego así que brutal este delantero es muy 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 top 30 años rapidísimo muy bueno así que esperemos fichar este es el que más me interesa obviamente tenemos aquí el bruin media 95 que tal no sé si será mejor que el que salió de la liga digo de bélgica no se habría que compararlo yo lo tengo el de bélgica lo tengo al máximo como saben así que no no quisiera que me salga este que viene bruin tenemos a inmóvile que la rompió ahora es el máximo goleador de todo el mundo de todas las ligas del mundo después está que viven que es a no 6 ni 6 ni el portero de la juve han salido jugadores de la ayuda el portero y ha salido alexandro el lateral izquierdo tenemos al romero lukaku destacado 24 niveles creo que de este debe ser el machetado si no me equivoco después está beletú lingar que es bueno es bueno este lingar isaac felaini y mount este mon yo lo tengo al máximo gente tengo un mon que ya 98 me no sé si este llegará a 98 también pero es gran muy muy top moon así que habría que ver si es mejor que el que tengo vivo así que al que me gustaría más que todo obviamente gente es abomea así que vamos a ver si podemos escuchar haremos creo que un intento si no me equivoco y a ver si nos sale algo lo quiero decir antes de hacer el intento rápidamente rápidamente información en línea tienen aquí una campaña de 300 monedas de my club porque no sé qué ha ocurrido acá tienen que ingresar a esta campaña acaba el 5 de agosto o sea en unos días no más aprovechen la campaña de 300 moneditas tienen que entrar al link de acá para encontrar la información de la con respecto a la is football season update y entran ahí y ya pueden tener la información y les va a dar 300 monedas que las van a estar dando el 13 de agosto así que ahí aprovechen si quieren ahí 300 moneditas a lo vamos por obviamente el contenido de desafíos vienen los domingos y vamos por esa obvia vamos por eso no venían por favor con a mí te lo pido para cerrar ya de lujo los precios a vida vamos intento si se va a inglaterra puede ser abomea nada vamos por con a mí vamos vamos te lo pido por favor que sea abomea vamos vamos por ese intento a ver si sale abomea por favor primer intento vamos con a mí a inglaterra te lo pido vamos a ver inglaterra vamos inglaterra gente puede ser abomea por favor abomea con a mí te lo pido es moon no me digas yo lo tengo al máximo nivel amor no no puede ser con a mí lo tengo al máximo lo tengo al máximo nivel a este monje es muy bueno ya es muy bueno pero ya lo tengo al máximo ahora van a ahora lo vamos a comparar para que vean el moon creador de jugadas si pueden si lo fichan y no lo tienen gente se los recomiendo al máximo nivel es brutal brutal sube 46 niveles y quiero compararlo con el moon que tengo a ver si este es mejor a en el que yo les digo el que yo tengo llega media 98 y ahora lo vamos a comparar al finalizar el vídeo sube 46 niveles y realmente que al máximo nivel es brutal tiene buenos stats como ven ahí no 87 en control de balón al igual que dribbling 88 pase bombeado pase ras 88 o sea es muy bueno efecto 91 aceleración 83 potencia tiro 85 no es tan lento o sea al máximo nivel es rapidísimo ya media no a 90 velocidad creo o algo por el estilo y después equilibrio 90 es un buen jugador tiene 6 estabilidad tiene buenas habilidades así que depende de ustedes si no lo tienen yo se los recomiendo es muy bueno es muy bueno la verdad y bueno vamos con el último intento ya con este hasta vamos ya el último las últimas 100 moneditas que me va a gastar empleados a wii y a ver si no vamos por algo median gente es lo que más me gustaría no vamos cerramos con este último intento último intento con a mí por favor te lo pido a o median por favor silencio a inglaterra vamos por favor con a mí por favor italia ya que sea lukaku o sesni alexandro alexandro no tengo al máximo me han tocado repetido gente alexandro no a ti no te quiero porque me toca repetido no puede ser no puede ser a ti no te quiero alexandro compararé también si es mejor el que el que tengo yo haremos una comparación sus 22 niveles es un buen lateral derecho a buen lateral pero no era lo que queríamos gente lastimosamente no vamos a ir sin el gran abomeyan me hubiera gustado realmente fichar abomeyan pero bueno efe efe van a ver ahora el mom que tengo para que comparen para comparen los mom y les recomiendo que fiche no si es que lo fichan digo que lo que le den una oportunidad porque realmente es muy muy bueno van a ver es el club del chelsea y con esto cerramos con esto nos vamos a ven acá tenemos a mount al máximo nivel el de el del chelsea club selection que podemos ficharlo hace poco si no me quedo con el chelsea club selection y al máximo nivel es brutal miren sus stats bueno pensé que era 90 velocidad pero no aceleración 85 89 y velocidad 86 es muy bueno aquí el 97 realmente que yo les recomiendo es muy 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 bueno la verdad este mom habrá que ver si el que hemos fichado ahora es mejor o no así que gente si no están suscritos al canal suscribanse denle like comenten qué tal les pareció estos fichajes y ficharon a este mom por favor denle una oportunidad porque es muy crack suban lo entrenen lo ya que queda poco tiempo obviamente para que acabe el juego pero de la oportunidad a un jugador o un emo diferente que de repente no es tan conocido déjenme sus comentarios que jugadores ficharon a estos últimos precios de la vida esta semana déjenme saber ahí estamos en contacto denle click a la campanita para que no se pierdan ningún contenido del canal ya estamos prácticamente a último mes el último mes entrando un último mes y medio ya para que acabe esta temporada estaremos haciendo full contenido se vienen por ahí unos partidos y uno unos directos interesantes gente así que atentos atentos porque se viene hay cositas buenas así que espero el apoyo de ustedes estamos en contacto nos vemos en el próximo vídeo chau